En los barrios cuando vimos, lo peor de todo es caminar por ahí, caminar en aguas cerridas prácticamente, sobre el tema de cloacas, es una de las urgencias, diría, de grandes barrios de Lolo. Después, bueno, hay un sinnúmero de mantenimiento de calles, algunos problemas de ubicación de algunos locales, por una cuestión de que las calles son angostas, por ejemplo, y a veces hay estacionamientos que no dejan pasar gente, y ha sido un sinnúmero de problemas. Un problema que surgió ayer de un mensaje de texto cuando le hacíamos una nota al señor Enrique Silva, habla de que en algún momento se vendió una calle, ¿ustedes están al tanto de eso? Realmente sí, sabemos, tenemos conocimiento, pero lo que es la parte legal, legal del papel y eso, todavía no hemos estado mirando esto, porque hoy somos candidatos y no tenemos acceso a todo eso. Sí lo vamos a ver y el día de mañana lo podremos analizar. Qué cosa rara, Raúl, ¿usted tiene alguna otra información a nivel nacional donde haya pasado un caso como este que hayan no solo vendido una vía pública, una calle, sino un acceso a una ruta? Es raro de escuchar, realmente yo no conozco de un caso similar, pero bueno, el tema de catastro y título de propiedad en el oro es un tema importante, de hecho en las encuestas que hemos estado realizando a lo largo de estos casi dos años que estamos trabajando, muestran que el tema del título de propiedad ocupa un 70% de la gente que por lo menos nosotros nos encuestamos. De manera que si no están los títulos, tampoco están quizás adecuadamente bien las mediciones y puede ser que ocurra un tema como el que comentaba Enrique. Un problema realmente serio. Sí, una vez hace un tiempo leí en un diario que habían vendido una gran extensión de tierra con un pueblo adentro. Esperemos que no nos ocurra con nosotros. Es una pincha, ¿verdad? Es una pincha. Me entiendo, me entiendo. Vamos a una...